Compañera Basta diez si no contar conmigo Si alguna vez advierte que a los ojos la miro Y una veta de amor reconoce en los míos No alerte sus fusiles ni piense que delirio A pesar de esa veta de amor desprevenido Usted sabe que puede contar conmigo Pero hagamos un trato nada definitivo Yo quisiera contar con usted Es tan lindo saber que usted existe Uno se siente vivo Quiero decir, contar Hasta dos, hasta cinco No ya para que acuda presurosa en mi auxilio Sino para saber Y así quedar tranquilo Que usted sabe que puede contar conmigo Que usted sabe que puede contar conmigo